¡Suscríbete! 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 Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministros encontradas. Lo usaré. Hay un puesto de venta por si necesitan suministro. Encontré un escudo. Encontré un escudo. Una entrega de armamento en camino. Tengo algo de pintaje corporal extra. ¡El movimiento! Tengo algo de pintaje corporal extra. ¡Hacia acá! ¡Eso es mío! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivo de la recompensa activa. ¡Derríbalo! ¡Gracias! ¡Gracias! El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy para allá. Compriega de armamento aliada en camino. ¡Caso acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! Necesito un poco de reconocimiento Aquí Falcon 3-0, recibido UAV iniciando apoyo aéreo Me iré por... aquí UAV enemigo arriba ¡Ve a la nueva zona! Regresamos para arriba Voy por allá ¡Vamos! 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 ¡Activando explosivo! ¡Suscríbete! 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 UAB enemigo arriba Aquí hay munición de calibre pequeño Encontré letal Atrayadora ligera justo aquí Enemigo avistado Avanzando hacia allá Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo avistado Se está avanzando Debemos llegar a la zona segura Enemigo avistado Enemigo avistado Enemigo abatido Vengo un fusil de asalto Quiero conducir Aquí hay práctica Miren para mí Déjenmelo a mí Voy para allá No moriré hoy Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos No moriré hoy No moriré hoy No moriré hoy Por aquí Bien Voy para acá Enemigo cerca Casa acercándose Reubicando zona segura Acá Enemigo 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 UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Enemigo A Enemigo Enemigo ¡Cercándose! ¡Tango! ¡Enemigo! ¡Ahí! UAB enemigo arriba Sistema Trophy desplegado ¡Avanzando! ¡Deseen mi suerte! ¡Contacto! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Deseen mi suerte! ¡Contacto! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Avanzando! 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 ¡Termina la pelea! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Liga de armamento! ¡Se dirige hacia allá! ¡En movimiento! ¡Enemigo avistado! ¡Enei! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo detectado! ¡Den cuidado! ¡Están disparando! ¡Mucho mejor! ¡Contacto! ¡En el caso! ¡Debemos llegar a la zona segura! ¡Denme reconocimiento! ¡Aquí Falcón 3-0! ¡Recibido! ¡Iré por aquí! ¡UAB iniciando apoyo aéreo! ¡Marqué el objetivo! ¡Cumirlo! ¡Quedan menos de 25 objetivos! ¡Mata los apoyos! ¡Aponente! ¡Aponente! ¡UAB 5-0-0! ¡Regresamos para ver los apoyos! ¡Enemigos cerrados! ¡Me están disparando! ¡Me estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Gracias! 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 ¡Está avanzando! ¡Muchas! ¡Por aquí! ¡No! 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 Voy por allá ¡Me veo al campo! ¡Estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Contacto! ¡Estás entre los 10 mejores! ¡Bien hecho! ¡Eso es un enemigo cerca! ¡Eso es un enemigo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito curarme! Enemito cerca Todos los enemigos eliminados